Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia, la cual es terrorífica para la pareja que vivió en carne propia la pesadilla de ilusionarse con algo irreal. Ellos son Laura y Matt Trayter, quienes residen en el condado de Orange, California. La pareja había tenido problemas de infertilidad durante años y en la última década la pareja soportó cinco ciclos de fertilización in vitro, solo uno de los cuales fue exitoso, lo que le dio a la pareja su hijo milagroso, Hudson. Ahora querían volver a ser padres, pero los fracasos anteriores, los cuales fueron totalmente agotadores, le hicieron optar por otra forma de ofrecer a Hudson la posibilidad de tener un hermanito. Por eso ahora buscarían una persona que quisiera dar a luz y adoptar a ese bebé. Para tal fin crearon un sitio web y una página de Facebook llamada Sablen for Hudson, donde daban la bienvenida a las futuras madres que querían poner a su bebé en adopción y considerar a los Trayters como futuros padres. Una mujer llamada Elizabeth Jones, de 34 años, veterana del ejército y ex decoradora de pasteles, se ofreció para ser parte de su sueño. Se comunicaron con la mujer y ella dijo que estaba dispuesta a dar a su futuro hijo que llevaba en su vientre. Otras madres embarazadas que se comunicaron por Facebook dijeron que el padre del bebé estaba en prisión, otras dijeron que se había suicidado, pero en el caso de Jones, ella simplemente dijo que no estaba lista para tener un tercer hijo. Ya era madre de dos hijos, casada y trabajadora, y su excusa fue que solo necesitaba concentrarse en terminar la escuela y comenzar una carrera. Elizabeth parecía encajar mejor que las demás opciones. Muy pronto, tanto Elizabeth como Laura estaban hablando todos los días. Una vez que la elección estaba clara, Elizabeth y Laura estaban hablando todos los días. Era como cuando sales con alguien, le comentaba Laura a su marido. Se estaban conociendo, cómo fueron criadas, antecedentes, sus esperanzas y sueños, hablaban de todo. Laura sentía que se había ganado una nueva hermana. La primera vez que se encontraron, Laura voló a campo traviesa a Nickelsville, Virginia. Fueron juntas a comprar ropa de bebé y sus propias camisetas a juego para la sesión de fotos. Madre biológica fuerte, decía la de Elizabeth Jones. Madre adoptiva fuerte, decía la de Laura. Las dos se reunieron un par de días más tarde con un abogado, quien redactó los documentos que autorizaban a Laura y Matt a tener poder para tomar decisiones médicas después del nacimiento del bebé. El documento firmado incluía la fecha de vencimiento de Elizabeth como el 7 de enero. La pareja en los siguientes meses, totalmente agradecida, comenzó a enviarle obsequios. También le pagaron cenas en restaurantes. Incluso Elizabeth les pidió dinero para costear una gran sesión de fotos profesional por el anuncio del futuro nacimiento del bebé. Laura y Matt estaban felices y entusiasmados. Incluso su hijo Hudson llevaba una camiseta que decía, el mejor hermano mayor. Pero un día, todo cambió de repente. Llegaron de imprevisto al celular mensajes de texto y llamadas telefónicas a primera hora de la mañana del 29 de noviembre de 2018. Elizabeth Jones le dijo a Laura que se había puesto de parto en el camino al hospital. Tuvo que avisar a una ambulancia al costado de la carretera y luego, sin ningún medicamento, dolorosamente dio a luz a la niña cuando la ambulancia rugió hacia la sala de emergencias. Laura y Matt estaban desconcertados. De repente, sin darles tiempo a vestirse, llegaron más mensajes. Hay tanta sangre, Dios mío. No creo que ninguno de nosotros esperara que esto sucediera así. El parto era una realidad para Laura. Por eso ella estaba ayudando a Jones a hacer ejercicios de respiración por teléfono, mientras Elizabeth gritaba de dolor. Laura y Matt se habían abrazado porque su futura niña, Noela, estaba llegando al mundo. Laura siguió dándole ánimo y le dijo, lo hiciste, todo irá bien, vamos urgentemente para allí. Volaron para presenciar el nacimiento de la niña en un hospital en Kingsport, Tennessee, a pocos kilómetros de la frontera con Virginia. Estamos en el camino al hospital ahora mismo para conocer a nuestra chica de bebé. ¡Oh, Dios mío! Estamos encabotando al hospital y no podías encontrar una situación más dramática. ¡Tenemos una chica de bebé! ¡Todo bien, más para venir en un poco! Cuando llegaron al hospital, estaban en la sala de espera, preguntándose por qué no podían encontrarla. No había una Elizabeth Jones en el hospital que hubiera dado a luz, dijeron las enfermeras de la recepción a la pareja. Solo había una Elizabeth Jones que se había registrado por un dolor de espalda. La emoción de la familia Tritt rápidamente se convirtió en ansiedad. Algo andaba mal. Elizabeth, estamos en la sala de emergencias en Horst Ballet y dicen que no estás aquí. Era un mensaje de Laura. No había ninguna Elizabeth Jones en el hospital que había dado a luz. Laura necesitaba ver por sí misma qué había pasado. Así que siguió a una enfermera hasta la cama de la Elizabeth Jones con problemas de espalda. La enfermera entró a la habitación, descorrió la cortina que la ocultaba y allí estaba Elizabeth, tranquila y completamente vestida. No había sangre, no había bebé. Laura descubrió que nunca hubo un bebé. —¿Cómo pudiste hacernos esto? —preguntó entre lágrimas Laura antes de salir de la habitación. Desde que salieron del hospital con las manos vacías esa mañana, los Tritts han sido atormentados por una extraña pregunta, que, por lo que pueden decir, no tiene una respuesta. ¿Por qué alguien inventaría un embarazo? ¿Por qué alguien engañaría a dos padres adoptivos entusiasmados haciéndoles creer que era real? Elizabeth fue arrestada por nueve cargos de hurto grave por presuntamente obtener obsequios y otros beneficios de la familia Tritts con falsos pretextos, según los registros judiciales. Los periodistas que esperaban a la falsa madre le preguntaron por qué hizo esto. Ella tiró a decir, bueno, esa es la pregunta del millón. Honestamente, tampoco sé la respuesta. Debido a que no se intercambió dinero, mi conducta no es criminal. La gente se lastima emocionalmente todos los días. Eso no es un crimen. Los Tritts calificaron los actos de John como un ataque psicológico, pero como no le pagaron a John por la adopción, no existe una ley en Virginia que prohíba los embarazos inventados. Por último, los padres afectados declaran, hemos pasado por muchas dificultades en los últimos diez años en nuestro viaje para tener una familia, y desafortunadamente estamos acostumbrados a que las cosas no funcionen. Pero no habíamos pensado en nuestra mente que algo remotamente cercano a esto podría haber sucedido. Los Tritts ahora están en terapia, demasiado heridos para decidir si intentarán adoptar nuevamente. También están preocupados por su hijo, temerosos de que todavía espera un hermanito. Pero cuando le preguntaron, Jackson les dijo a sus padres que tendría que pensarlo. Luego regresó con una respuesta y él dijo, creo que estamos bien, me gusta nuestra familia, tal como es. Si esta historia te ha impactado, por supuesto te invito a que la compartas con tus amigos en todas tus redes sociales. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo y que tengas un día bendecido.